Vale, pues ya está. Bueno, pues estamos ya grabando, ¿vale? Y bueno, pues entonces vamos a continuar. Os acordáis que el otro día nos hemos quedado viendo las entidades débiles. Hemos visto un concepto que es el que denominábamos de dependencia en identificación. Hay otro concepto, ya os lo digo, que es el de dependencia en existencia, que también se pinta. O sea, pero para mí, si lo pintamos bien las cardinalidades y ponemos bien los atributos y demás, la dependencia en existencia se identifica muy bien. Pero es verdad que la dependencia en identificación, a menos que la pintemos, no somos capaces luego de pasar a tablas como tiene que ser. Entonces, por eso lo tenemos que pintar, como hemos visto, con el doble recuadro y poniendo, ¿vale? Os acordáis que nosotros lo vamos a poner con el doble rombo, como estamos utilizando todo el draw guío, ¿vale? Que ya os decía yo el otro día. Bueno, pues que en realidad eso se pinta con un rombo en el que le ponemos una barrita vertical y le ponemos la i para saberlo. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a hacerlo primero. Si bien, como os he dicho a todos, hay dentro de Moodle, yo os he puesto otro enunciado dentro de la carpeta de enunciados, hoy os he puesto un enunciado que es un enunciado nuevo, se llama otro enunciado, pero bueno, es un problema que es que ahí vamos a ver que en algún momento, os lo digo porque es que casi en todos los enunciados que tenemos vais a ver que no salen dependencias en identificación porque no es lo más normal. Tenemos que saberlo hacer, pero no es algo que continuamente salga, ¿vale? O sea, que se dé continuamente. Entonces, por eso, bueno, pues tengo que buscar los enunciados en los que ha habido para que realmente lo veáis. Os voy a poner un ejemplo que es muy claro, creo yo, bueno, yo lo veo muy claro, para que antes de continuar con ejemplos lo veamos. Y yo os voy a decir cosas que dependen de identificación y que las utilizamos continuamente y que no nos damos cuenta, ¿vale? Yo os digo, vosotros estáis, ¿vale? Vamos a pensar en el plan de estudios, ¿vale? El plan de estudios, el plan de estudios de informática, bueno, el del grado en el que estáis vosotros, el grado de matemáticas e informática, tiene una asignatura que se llama bases de datos, ¿vale? Es verdad que estamos hablando de bases de datos independientemente de quién lo dé, de quién lo imparta o de quién lo que quiera que sea, ¿vale? O sea, podemos hablar de bases de datos del plan, o sea, todo el mundo ve que podemos hablar de una asignatura de bases de datos, ¿no? Que tiene, pues, los créditos que tenga, no me acuerdo, y son seis, que está en cuarto semestre, que, bueno, pues, que tiene un sílabus, que tiene una guía, o sea, etcétera, etcétera. O sea, todas informaciones de bases de datos independientemente, como os digo, de nada. Vamos a intentar pintarlo, ¿vale? Ah, perdonadme porque no estáis viendo mi pantalla. Vale, entonces, a ver, voy a compartir la pantalla. Y yo quiero esta ventana. Estáis viendo mi pantalla ya, ¿verdad? Vale, bueno, pues, entonces, estamos viendo, esperar, que yo quiero poneros una otra pantalla, que yo vea el Teams, para que si alguien habla, yo os vea. Vale, bueno, pues, entonces, ya estáis viendo mi pantalla, entonces, como os digo, podemos hablar de bases de datos, entonces, yo podría hablar, ¿vale? Yo podría hablar donde tengo la relación. Bueno, pues, entonces, yo podría hablar de una entidad, ¿no?, genérica, que es la entidad de base de datos, perdón, de asignaturas. Asignaturas del plan de estudios. O sea, os dais cuenta que hay algo que son las asignaturas del plan de estudios. O sea, las asignaturas, todas tienen un código. O sea, os dais cuenta que cuando vosotros os matriculáis, todas las asignaturas tienen un determinado código, ¿vale? Todas las asignaturas tienen un determinado nombre. Todas las asignaturas tienen un nombre, ¿vale? Tienen un número de créditos, o sea, eso es algo que lo tienen las asignaturas. Y yo hablo de ellas independientemente de que alguien se haya matriculado, no se haya matriculado, quién la vaya a impartir. Todo eso no está, ¿vale?, en el plan de estudios. En el plan de estudios está la información genérica y yo no necesito tener ninguna información más, nada más que esa información. ¿De acuerdo? Y entonces yo lo que tengo, bueno, pues que... A ver, ya ahora no me acuerdo dónde me decís, cómo lo hacía el otro día. ¿Dónde le daba? No, sobre la flecha. ¿Sobre la flecha le tenía que dar? No, no. ¿Pero aquí? No. Sí, 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 sí. Ah, pero no, no, porque la tengo... No, no, tengo que hacer un palo normal. Claro, y ahora en el palo normal lo hago. Vale, 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 vale. Digo, sabía yo que no era solo la flecha. Vale, aquí ahora lo digo que este es el default. Vale, a ver si ahora sí. Sí, si no fuera, pues me lo pone. Vale, genial. Vale, gracias. Vale, bueno, pues entonces. Vale. Yo tengo aquí y yo tengo... Aquí. Fenomenal. Vale, y ahora yo os digo. Si yo quiero guardar ahora la información, ¿vale? Ya no solo de las asignaturas del plan de estudios, sino que yo quiero guardar la información de los alumnos que se van a matricular cada año de una asignatura. ¿Quién va a impartir cada año una asignatura? Y ahora yo os digo. ¿Es verdad que vosotros veis que estáis matriculados de bases de datos? ¿Vale? O sea, vosotros, para vosotros, bases de datos es de lo que estáis matriculados. Pero la realidad es que vosotros estáis matriculados de bases de datos 2020 o... Sí, 2020-2021. O sea, porque no estáis matriculados en la base de datos del 2019-2020. Ni en base de datos, Dios quiera, del 2021-22. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ni yo doy clase... O sea, yo estoy dando clase este año en su edición, ¿vale? Del 2021. O sea, a lo mejor el año que viene vuelvo a dar la de informática y no doy la de matemáticas e informática. Y, de hecho, yo el año pasado no daba matemáticas e informática. ¿Vale? Con lo cual, yo imparto clase de una asignatura, pero no de la asignatura, sino de una determinada edición de la asignatura. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de las asignaturas yo puedo hablar... Y, de hecho, vosotros os vais a sacar una nota no en bases de datos, sino en bases de datos tiene que quedar claro en qué año os lo habéis sacado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un concepto que es la edición de la asignatura. ¿Y qué es lo que identifica la edición de la asignatura? Fijaros. Pues, el código de base de datos junto con el año. Nada más. O sea, con eso ya lo podéis identificar. Entonces, fijaros. Eso es una entidad débil. ¿Vale? Eso es una entidad débil que es la edición de asignatura. ¿Vale? La edición de asignatura, como os digo, tiene un código pero que no es su único identificador porque tiene el año, ¿vale? O el curso académico, ¿vale? Pero, bueno, pues el año académico del que os matriculáis. Entonces, esto tiene su año pero para poder identificar a la edición de asignatura lo que yo voy a tener es que, fijaros, yo tengo que la edición de asignatura depende en identificación, depende de la asignatura. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el código de edición de asignatura es año más código de asignatura. ¿Qué es lo que estamos diciendo? O sea, vosotros estáis matriculados, ¿vale? en el 2021 del código cualquiera que sea que tenga bases de datos. Eso es lo que estamos diciendo. Y, de hecho, si yo ahora dijera profesores que imparten una asignatura, yo cuando pusiera los profesores, ¿vale? Como os digo, los profesores no impartimos bases de datos, ¿vale? O sea, podemos estar capacitados para impartir la asignatura, pero realmente yo lo que estoy impartiendo y esto hará ya una relación normal porque aquí ya no hay dependencia ninguna, yo lo que estoy impartiendo, ¿vale? Lo que yo imparto es una edición de asignatura, una ON, ¿vale? Ahora vamos a verlo. O sea, un profesor determinado con su código, con su nombre, ¿vale? Un determinado profesor imparte una edición de asignatura, no imparte una asignatura. Entonces, cuando ponemos las cardinalidades, ¿qué es lo que decíamos? Fijaros, una edición de asignatura, decíamos que siempre lo era, ya estoy con, que no me salió del texto, ¿os acordáis? Que siempre tengo ese problema. Bueno, pues ya estoy aquí, a ver si le pongo aquí, ya está. Vale, entonces, una edición de asignatura, ¿vale? La imparte, o sea, una edición de asignatura lo es, ¿vale? Bueno, aquí es esa edición. Una edición de asignatura es edición, ¿vale? ¿De cuántos? Pues de uno y de solo uno, de uno obligatoriamente, porque si no, no podrían identificarse, y como máximo, solamente de uno, porque claro, una edición lo es de solamente uno como máximo. Ahora bien, de una asignatura puede haber, ¿vale? De una asignatura, de una edición de asignatura, pues cuántas, o sea, de una asignatura, ¿cuántas ediciones puede haber? Pues puede haber, puede haber, o que no haya ninguna, o puede haber muchísimas ediciones, ¿vale? Cero o n. Luego, esa edición es una relación, uno, n. Uno por el uno de aquí mínimo, y n, uno, n. ¿Vale? De la misma manera, un profesor, ¿cuántas ediciones de asignatura imparte? Pues si no me han dicho nada, en principio, un profesor puede impartir, o ninguna, o puede impartir muchísimas, ¿vale? Y una edición de asignatura, pues nuevamente, si no me dicen que de todas las ediciones, yo tengo que saber, cuántas, cuántas lo tienen, pues entonces podría ocurrir, ¿vale? Pues que, de una edición de asignatura, ¿vale? De una edición de asignatura, ¿vale? Pues la imparten, o cero, o n profesores. Con lo cual, esta relación, es, n a n. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Hasta ahí entendido? Pues yo voy a poner, ¿todo el mundo lo entiende, o lo ve súper farragoso? Si no nos han dicho nada, tú puedes guardar ediciones de asignatura, sin que de momento sepas, qué profesores la van a impartir. O sea, tú das de alta, es más, fijaros, cuando tú das de alta en el sistema, las ediciones de asignatura, para que se empiecen a matricular los alumnos, pues a lo mejor no se sabe, qué profesor la va a impartir. O sea, tú la guardas, y lo único que estás diciendo, es que no, que pueden existir, sin que sepamos, quién va a ser el profesor, que la imparte de momento. ¿Vale? O sea, no quiere decir, que luego la vaya a impartir alguien, la cuestión es que puede haberlas, y que tú de momento no lo sepas. Si tú eso no quieres que ocurra, o sea, tú siempre quieres, que para todas las ediciones, realmente tengas un profesor, o sea, dices, no se guardaran ediciones de asignaturas, de las que yo desconozca, al menos un profesor, que la vaya a impartir. En ese caso, no nos queda otra, que efectivamente, tenemos que poner un 1 mínimo. Pero si no nos han dicho restricción, eso en puro rigor, eso es un 0. ¿Vale? Recordar siempre el 1, es porque existe una restricción implícita. ¿Vale? Explícita, perdón, en el enunciado. ¿Vale? Dime. Dependencia en identificación. Siempre, obligatoriamente, cuando hay dependencia en identificación, siempre, obligatoriamente, vale, vais a tener la cardinalidad mínima, 1 a 1, Diego. Siempre. Porque, a ver, no puede existir, daros cuenta, que depender de identificación, es depender en existencia. Tú no puedes hablar, ¿de qué estás matriculado? Tú no dices del 2021. O sea, sin decir bases de datos, no puedes ni siquiera hablar de la edición. Claro, pero porque tú puedes tener el 1, 1 sin tener el doble cuadradito, pero el doble cuadradito implica el 1, 1. O sea, por eso os digo, es que el 1, 1 normalmente implica una cosa, que es lo que se llama dependencia en existencia. O sea, que no puede, o sea, que no puede existir, vale, la edición de asignatura, sin que exista al menos una asignatura con la que esté relacionada. ¿Vale? Eso es lo mismo que, a ver, había dependencia en existencia en el del censo, porque decíamos que la base de datos era de personas censadas. Entonces, no podía existir persona en la base de datos, había una dependencia en existencia. no puede existir una persona en la base de datos, al menos que esté censada. Por eso se te convertía en 1, 1. No, no podía existir, o sea, tú no podías dar de alta en la base de datos personas que no estuvieran censadas. Con lo cual, si dabas de alta a una persona, la existencia no es del municipio. La persona es del, la persona, o sea, la existencia no es del municipio, es de la persona con respecto al municipio. No existen personas de las que desconozcas al municipio. Toda persona se relaciona con 1 y 1. ¿Vale? O sea, eso es la existencia. Él no puede existir a menos que conozcas ese valor. Y aquí es lo mismo, aquí hay dependencia en existencia, más una cosa más fuerte, que es la identificación. O sea, ni puede existir, y es que encima no se puede ni identificar sin él. Tú la persona la identificabas sin el municipio, pero no tenía existencia, si no tenías ese valor. ¿Vale? O sea, por eso que tú puedes tener el 1,1 y no tener el doble cuadrado. O sea, eso se da muchas veces. Ahora, si tienes el doble cuadrado, con seguridad tienes, tienes el 1,1. ¿Vale? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Vale, pues ahora vamos a ver otro ejemplo para que veáis otro ejemplo en el que esto se da también siempre y que lo hacemos siempre y no nos damos cuenta que hay una dependencia en identificación. A ver, yo quiero que, bueno, pues me imagino que habéis visto las noticias que hemos visto, o sea, pues eso, las noticias de ayer, del domingo por la noche, siempre hay deportes. ¿Vale? Y ahora yo os digo, habláis de que Jokovic, ¿vale? ha ganado el Open de Australia, ¿no es? Jokovic ha ganado, que crea yo, el Open de Australia, ¿no? Bien, bueno, y ahora yo os digo, ¿ha ganado el Open de Australia? ¿de qué año? El año pasado no recuerdo cómo iba, o el Madrid va este año, no sé en qué lugar, y el año pasado iba en otra, y habláis de la Champions, ¿no? pero la Champions, la Liga, todo lo que me estáis hablando son torneos, torneos que se dan todos los años, ¿no? con lo cual, tú puedes hablar del torneo y decir, ¿cómo se juega la Liga? Y entonces tú dices, la Liga es un torneo que se juega por partidos, se enfrentan, no sé, porque yo no sé muy bien cómo funciona eso, como no sé cómo funciona Roland Garros, pero la cuestión es, ¿os dais cuenta, ¿no? que podéis hablar de Roland Garros, que podéis hablar del Open de Australia, que podéis hablar de la Liga, y decir en qué consiste ese torneo, y luego decimos, en Roland Garros, de el 2020, quién se enfrentó con quién en semifinales, entonces yo hablo, o sea, hablo de una cosa que es como aquí, los torneos, y luego hablo, cada año tengo una edición del torneo, luego esa edición del torneo de cada año, no tiene más identificación, que el torneo más la fecha, y en ese caso, la edición de cada año del torneo, también dependería en identificación del torneo, ¿lo veis? O sea, eso ocurre muchísimas veces, lo que quiero que veáis, es que es un modelo, que nos queda de gestión, y que luego cuando estamos haciendo bases de datos, me acuerdo y digo, esto es igual que edición de libro, o sea, ¿os acordáis que el primer ejemplo que vimos, fue con libro, y edición de libro, ¿vale? Que ahí había veces que decíamos, bueno, si yo le pongo un número de copia, depende de identificación, si cuando llega a la biblioteca el libro, le pone un número de asignatura, que lo identifica perfectamente, ahí ya no hay dependencia de identificación, porque cada copia, tiene su identificador perfecto, ¿vale? Con lo cual ahí rompe la dependencia de identificación, pero ni el torneo, ni la asignatura, ni, ¿vale? O sea, ni la liga, ni nada de esto, se le pone ningún otro código, es el código que ya teníamos, ¿vale? más la fecha que ya le ponemos, ¿de acuerdo? ¿Todo el mundo entendido? ¿Sí? Pues entonces, si lo hemos entendido, vamos a abrir el enunciado, que os he mandado el otro enunciado, que además es de torneos, ¿vale? Entonces, a lo mejor, en algún momento, pues nos va a surgir, ¿vale? Fijaros, hay otro modelo en el que se nos da, os lo voy a decir ya también, para que lo veáis, a ver, todo el mundo, no sé si tenéis coche, ¿vale? Pero a ver, yo os digo, cuando se presenta, bueno, coche, ordenador, lo que queramos, y yo os digo, se presenta el modelo de un nuevo coche, ¿vale? Y presentan el modelo, y yo os digo, ¿os compráis ese coche? ¿Cuánta gente se puede comprar ese coche? Cada uno se compra uno, ¿no? Entonces, ¿el qué? Tú te compras un coche, lo que es el modelo es lo que sale, lo que sale es el modelo, que le ponen, el modelo tiene unas características, ¿no? Y presentan ese modelo, el BMW X21, no sé cuánto, el no sé qué, ¿vale? Que tiene unas características de fábrica, y luego tú te compras una edición de ese, una copia de ese, ¿no? O sea, dices que hagan uno de eso, de ese molde, ese es el molde, y de ese te hacen a ti otro, bueno, hacen miles. Ahora se va a presentar el nuevo iPad, ¿vale? O el nuevo iPhone, o el nuevo Samsung, y cuando se presenta, de cada uno, ¿cuántos hacen? ¿Lo veis? Lo que pasa es que en ese caso, no hay dependencia de identificación, porque en el caso del coche, tú tienes un número de bastidor, que va a identificar al coche, en el caso del ordenador, ¿vale? Tú tienes un, tú tienes un, tú tienes un, un número, ¿vale? Que también identifica de manera única, al iPad, al teléfono, a lo que quiera que sea, pero os dais cuenta, que hay, las dos cosas, una cosa es el modelo, y otra cosa es, la cosa particular, que luego tú te compres, el coche, el iPad, el teléfono, pero siempre existe ese modelo del doble, lo que es el modelo, y luego todas las copias de ese, que en unos casos, vienen identificados, y cuando no vienen identificados, van a depender de identificación, o sea, que ese modelo, lo que quiero que veáis, que es un modelo que se repite muchísimo, en gestión, ¿vale? Que lo único que tenemos que ver, como os digo es, bueno, pues si el coche, el que yo me compro, trae un número de bastidor, y viene identificado, entonces va a depender en existencia, pero no va a depender, o sea, va a tener el 1-1 mínimo, o sea, porque todo coche, no es de un modelo, y solo de un modelo, ¿vale? Como todo iPad, no es de un modelo, y solo de un iPad, o mi ordenador, no es de un modelo, y solamente de un modelo, luego yo le pondré poner extras, y lo que quiera que sea, pero mi, mi, mi Lenovo, o mi Mac, o mi lo que quiera que sea, ¿vale? Es de un modelo, que ha salido, ¿de acuerdo? O sea, quiero que identifiquéis eso, porque eso sí es algo, que se os va a dar mucho, lo que pasa es que, como os digo, muchas veces, no va a haber la dependencia de identificación, va a haber solamente, porque luego ya va a tener eso, su número de bastidos, su número de placa base, lo que quiera que sea, ¿vale? Para identificarse. ¿Lo veis? Sí, bueno, lo iremos viendo, porque ya os digo, cantidad de relación es una cuestión de que hagamos, pues eso, yo voy a tratar de que hagamos todos los enunciados que tenéis ahí, en estas tres semanas que tenemos de clase de momento, y, y como os digo, bueno, y si no me da tiempo de hacerlos todos, subiré las, o sea, subiré vídeos haciendo las soluciones de todos. Bueno, pues entonces, si está claro, vamos a hacer el del torneo, abrimos el otro enunciado, que no sé por qué le he puesto otro enunciado, que debía haber puesto torneo, que es como se llama, ¿vale? ¿Lo tenéis todo? ¿Lo habéis descargado de Moodle? Vale, pues venga, vamos a, vamos a verlo. Seguís viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Venga, pues vamos a hacer el del torneo, a ver si lo tengo yo abierto por aquí también. Aquí está. Pues venga, vamos a hacer como el otro día, lo leéis entero, y en cuanto lo hayáis leído entero, para que sepáis de qué, ¿vale? Pues entonces, nos ponemos, nos ponemos a hacerlo, ¿vale? ¿todo el mundo lo tiene? ¿Todo el mundo lo tiene? Otro enunciado, o sea, está en la carpeta de enunciados, y luego uno que se llama otro enunciado. ¿Todo el mundo lo tiene? Vamos a que su periodo de prueba no se supera, que tengan en cuenta que no tenemos que ver si con nosotros le queda par o no, porque ya no es responsabilidad nuestra, ni mirarlo, ni dejar de mirarlo, si tiene par o no. Nosotros hacemos la finalización de contrato, como tiene que hacerse, y que tengan en cuenta que, bueno, que eso va a quedar reflejado en su expediente laboral, de que no ha finalizado el contrato, y ya que no hacéis la fe de prueba. ¿Lo habéis visto ya? ¿Nos ponemos con él entonces? ¿Sí? A ver, yo me lo traigo aquí. Venga, pues venga, vamos a empezarlo a hacer. ¿Queréis que hagamos como el otro día? O si le vais a poder poner, si le vais a poner al pobre delegado, ¿quién era el delegado? Sergio, no, Diego, no. No. A Gonzalo, digo, si vais a hacer como el otro día, que lea, digo, pues así no. O sea, si es que queréis irlo leyendo, por decir, yo hago este párrafo por hacerlo, bien, si no, pues obviamente leo yo. Esto no es una cuestión de quién lee, esto es una cuestión de si queríais, ¿no? De alguna forma, pues eso, poneros a hacerlo y decidme, pues venga, pues yo voy a intentar a ver cómo se hace, ¿no? Era por quién lee el enunciado, que puedo leer yo obviamente, ¿vale? Entonces, decidme, ¿queréis alguien ir leyendo para ir haciendo una parte y lo vamos haciendo juntos o queréis que lo haga yo sola y ya está? El silencio es que lo hago yo, ¿no? Pues ya está. Bueno, si alguien se anima, a ver, yo el que lo hagáis, que, a ver, que yo no es por no hacerlo yo, como vosotros comprenderéis, la cuestión es que, bueno, pues que por lo menos veáis dónde falláis, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar. Si desea realizar la base de datos de soporte de una federación, eso simplemente ya os lo digo, que empezamos siempre, de alguna forma, diciéndonos, bueno, pues la parte, pues por que sepáis de qué va el problema, nada más, ¿no? Entonces, bueno, queremos guardar la siguiente información, se guarda la información de los equipos, acordaros que leemos y vamos buscando si algo es entidad, tiene que tener atributos, algo que lo tiene que identificar y las entidades tienen relaciones con otras entidades, o sea, que toda esa información la tenemos que ir buscando. Entonces, información de los equipos, los equipos tienen un código, o sea, en cuanto algo tiene un código, pues ya nos hace pensar, ¿no?, que eso es entidad. Los equipos tienen un código que los identifica, un nombre y una fecha de creación. De todos los equipos, además, se guardará información de los jugadores que lo integran. De cada jugador se tiene su código en la federación, nombre completo y fecha de nacimiento. Es necesario saber la fecha en la que cada jugador se integra en un equipo, pudiendo ocurrir que el mismo jugador esté en equipos distintos, esté en no, esté en distintos, ¿vale?, esté en periodos diferentes en el mismo equipo. Vamos a hacer hasta ahí. ¿Cuántas entidades veis que hay hasta ahí? ¿De cuántas entidades se ha hablado? O sea, al menos hemos hablado, ¿no?, al menos hemos hablado de los equipos, muy bien, hemos hablado de aquí, hemos hablado de equipos, ¿vale?, y parece no, porque también de los, parece que estamos hablando de, ¿por qué se me ha puesto esto negrito? Bueno, parece que estemos hablando también de los jugadores. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, ¿quién identifica, quién identifica a los equipos? Dice que tienen un código, ¿no?, un código que los identifica. Y también parece, parece que, que, parece que, que los, los jugadores también tienen un código que los identifica, ¿no? ¿Hasta ahí todo el mundo va bien? Sergio, pero si tienen un código, entonces, ¿el código qué va a ser? O sea, es que un código normalmente no. O sea, a ver, Sergio, estoy contigo que no dice, hay código que lo identifica, pero a ver, yo os digo, yo pongo los enunciados, ¿vale?, este enunciado, entonces, no voy a estar todo el rato diciendo, porque a ver, trato de que un poquito lo hagamos, lo más cercano a como hablaríamos, así no habla la gente, porque no hablamos por párrafos, eso os lo puedo asegurar, no hablamos por cada párrafo es una entidad, pero, a ver, lo que quiero que veáis, hombre, pues hay que buscar un identificador, y si no es el código, ¿qué va a ser? O sea, te lo pongo al contrario, imagínate que yo no te he dicho que el código es quien lo identifica, ¿y quién ponemos si no? O sea, el nombre sí que no lo identifica, ni siquiera el nombre y los apellidos, no podemos asegurar que un nombre y unos apellidos, no se vayan a repetir, ¿vale? Entonces, tenemos que suponer que si es un código, es porque están codificados de una manera única, ¿vale? ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de ahora, aunque no diga código identificador, vamos a asumir que un código, un identificador, van a ser los identificadores, ¿de acuerdo? Vale, bien, la duda es razonable, pero que, para que vayamos viendo en un poquito también, y que, o sea, yo intento poner el enunciado muy, muy esto, pero que vosotros también seáis un poquito flexibles con el enunciado, para que veamos realmente cómo va, vale, entonces, dice, de los equipos, los equipos tienen un código, un nombre y una fecha de creación, luego, ¿qué me falta? ¿qué me falta en, en los equipos? De los equipos me falta, ¿no? Me falta el nombre, y la fecha de creación, ¿no? Seguro que el jugador tiene nombre, y aquí la fecha de creación del equipo, ¿vale? Vale, luego el equipo ya está parece que completo, y veis que también dice, que como que de todos los equipos, guardaremos información de los jugadores que lo integran, y nos queda claro que los jugadores no son atributos para nada del equipo, o sea, que eso claramente va a ser información que es de entidades que se relacionan, porque está claro que ni el código del jugador, ni el nombre del jugador, es información del equipo, eso es información de una entidad que es el jugador, bien, entonces hemos dicho que guardamos el nombre del jugador, y dice que el nombre completo, ¿podemos poner un atributo que se llame nombre completo? Imaginar que esto fuera un test, ¿vale? Y entonces ahora yo os digo, yo puedo poner que el nombre completo es un atributo, ¿y qué me contestaríais? Que mejor no, que la única manera es poner nombre y apellidos, o sea, que el nombre completo estaría mal, en puro rigor, ¿por qué? Porque rompe la independencia, Gonzalo, acuérdate, o sea, si yo pongo un atributo nombre completo, lo primero de lo que vimos en clase, que era que el principio por el que estamos haciendo bases de datos y diseñando un modelo conceptual, es que yo necesito tener independencia de las aplicaciones con respecto de los datos, eso quiere decir que mis aplicaciones no tienen que saber cómo están almacenados los datos, de tal forma que yo pueda mover los datos sin que las aplicaciones se resientan, ¿vale? Entonces, si yo pongo nombre completo, mi aplicación tiene que interpretar dónde está el nombre y dónde están los apellidos, o sea, un atributo nombre completo es un atributo guardia, ¿vale? Entonces, la única manera de que la aplicación no se resienta es que yo tengo un atributo nombre, yo tengo un atributo apellido 1, yo tengo un atributo apellido 2, y de esa manera, cuando yo quiera ordenar por nombre, sé dónde está el nombre, cuando yo quiera ordenar por apellido 1, sé dónde está el apellido 1, ¿vale? Y no tengo que estar preocupándome de si después del blanco viene el apellido, después del guión, o después de lo que quiera que sea, ¿vale? Luego es en aras de la independencia, que es lo que siempre estamos buscando, nuestras bases de datos tienen que tener independencia de los datos con respecto de las aplicaciones, y estamos buscando que no haya redundancia, recordar, porque la redundancia es fuente de errores, porque mi base de datos tiene que ser consistente y coherente, tiene que ser un espejo fiel de la realidad, porque estoy confiando en ella, ¿vale? Entonces, por eso es fundamental esto que parece a lo mejor un poco una tontería, pero que creedme que es una cosa importante, porque el romper la independencia es antes o después, pues aplicaciones, ¿vale? Que dependen de los datos, y eso tiene un coste de mantenimiento altísimo, porque cada vez que cambias los datos, tienes que cambiar las aplicaciones, y tú dices, bueno, total, pues yo cambio la línea tal del código, sí, cuando tú tengas implantada esa aplicación, ¿vale? En una multinacional, eso puede llegar a significar parar sucursales, y tú no puedes permitirte eso, ¿vale? Con lo cual, y asumiendo ahora como estamos en negocio en internet, 24 por 7 por 365, no podemos, o sea, fijaros que cuando se empezó a hablar de independencia de datos, todavía se decía, bueno, pues por las noches se para, lo típico que llegabas a un cajero y decía en mantenimiento, es que ahora no nos podemos mantener, o sea, tú entras en internet, y ves algún mantenimiento, y es como, ¿de qué estamos hablando? O sea, no se nos ocurre, ¿vale? Entonces, por eso, tenemos que tener bases de datos, que no haya dependencia de los datos, con respecto a las aplicaciones, en la medida de lo posible, habrá cosas que no puedan ser, y bueno, pues ya, pero en la medida de lo posible, tenemos que tratar de que eso sea así, ¿vale? Bien, pues entonces aquí tendríamos el apellido 1, no voy a poner el 2, no por nada, sino simplemente porque no se nos emborrone, ¿vale? El enunciado luego que se nos emborrona mucho, pero nada más. Vale, entonces los jugadores que lo integran, de cada jugador se tiene su código, una federación, su nombre completo y la fecha de nacimiento, o sea, que yo también tengo que tener la fecha de nacimiento. Que nos hayan podido decir la edad, si me llegan a decir la edad, yo tampoco guardo la edad, guardo la fecha de nacimiento, porque es que la edad es algo que va cambiando, con lo cual es un calculado, ¿vale? Y guardo la fecha de nacimiento. Vale. La fecha de nacimiento. Sí, dime, Sergio. Claro, porque la edad tú no puedes guardarla, tú imagínate que tú guardas la edad. Y ahora, cuando te preguntan dentro de 10 años, ¿cuántos son los años de Ernestina? Que Ernestina sigue teniendo 20. No. O sea, claro que no puedes ir actualizando, no se actualizaría nunca, eso es un atributo. Tú metes los datos, tú imagínate que quieres saber, o sea, eso, la antigüedad de un cliente, en el banco. ¿Vale? Entonces, que tienes un atributo, que cuando lo das de alta, pone cero. ¿No? Y ahora, dentro de 5 años, ¿cómo sabes cuántos lleva? ¿O es que todos los años te generas un trigger para que cambie ese dato y todos los años vayas sumándole uno? No es más fácil guardar la fecha de alta del cliente. Y si hoy yo te pregunto cuántos años tiene de antigüedad, que lo calcules. Te diga lo que te diga el enunciado, guardamos lo que es necesario para tenerlo. ¿Vale? O sea, tenemos que aprender con los requisitos. El enunciado no es sino un análisis de requisitos de lo que quiere el cliente. El cliente quiere poder tener la edad de los jugadores todo el rato. O sea, no le interesa la fecha de nacimiento. Lo que a la federación le interesa es saber la edad de sus jugadores. Yo aquí, o sea, porque claro, si pongo la edad que se me escapa, es como, ay, que es que lo han puesto a posta para pillarnos. No, yo lo que quiero que veáis es que la edad es algo que tú no puedes guardar. Porque si tú no guardas la edad en la base de datos, ¿vale? De la base de datos, tú recuperas lo que tienes. Entonces, tú buscas por ese atributo y la edad te da lo que guardaste en su día. Entonces, si tú quieres de verdad siempre poder traer la edad de cada jugador, la única manera es que tú guardes la fecha de nacimiento del jugador. Y así siempre puedes sacarle la edad. Porque es la fecha del sistema menos la fecha del nacimiento. O sea, que es que es... ¿El qué? Dime. A ver, débil es cuando es débil en identificación, ¿vale? O sea, una cosa es la dependencia en existencia que acordaros que no la vamos a pintar de ninguna manera. O sea, que eso, si luego hay un 1 mínimo, pues luego lo pondremos. Pero si no, Sergio, acordaros que no vamos a pintarlo de ninguna manera. O sea que... Entonces, lo único que pintamos es cuando hay dependencia en identificación. ¿Es verdad que el jugador tiene un código y está identificado? ¿Depende del equipo para identificarse? ¿Tú puedes hablar de Ronaldo como Ronaldo o tienes que hablar de Ronaldo como Ronaldo de la Juve? Tú hablas de Ronaldo, ¿no? Luego, no depende en identificación de nada. Aquí dice que tiene un código y que perfectamente está identificado, ¿vale? Luego no hay dependencia en identificación. Y ahora vamos a ver las cardinalidades con la otra dependencia que tú a lo mejor podías estar viendo, pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Entonces, lo que nos han dicho es que yo quiero guardar, O sea, cuando yo tengo dos entidades se supone, bueno, podría ser que fueran entre estas dos las relaciones o podrían ser entre otras distintas. Entonces, a ver, yo tengo una relación que es que un jugador integra o forma parte, ¿no? Si queréis podemos hasta el verbo que viene. Los jugadores integran los equipos, ¿vale? Entonces, vale, entonces yo tengo los jugadores que integran y los equipos que están integrados por jugadores, ¿vale? Vamos a poner la cardinalidad y vamos a ver qué es lo que nos dice directamente, ¿vale? Lo que nos dice directamente el enunciado, ¿vale? Entonces, lo que nos dice directamente el enunciado. A ver, espera un momento. Bueno, lo que nos dice el enunciado es decirme cuántos jugadores integran, o sea, un equipo está integrado por cuántos jugadores según lo que viene ahí. Dice, es necesario saber la fecha en la que cada jugador se integra en un equipo pudiendo ocurrir que el mismo jugador esté en periodos diferentes en el mismo equipo, ¿vale? Y ahora yo os digo, un equipo por cuántos jugadores está formado. No sabemos si esto es de fútbol, si esto es de balonmano, de badminton o de tenis. O sea, quiero también que lo veáis, que aquí no ha dicho esto es un torneo y no sabemos de qué, ¿vale? Ahora yo os digo, si no nos dicen nada, un equipo por cuántos jugadores puede estar formado. ¿Tenemos restricción alguna? ¿Mínima? No. ¿Puede haber equipos, parece ser, de los que yo tenga información del equipo aunque no sepa qué jugadores lo integran? Pues en principio sí, luego de cero. Y ahora, ¿me han dicho algo de cuál es el número máximo de jugadores por equipo? ¿Me han dicho que sólo puede haber un jugador por equipo? No, es que no me han dicho nada. Luego, en ausencia de restricciones, cero N. ¿Vale? Y ahora yo os digo, un equipo, ¿vale? Y ahora yo os digo, un equipo, o sea, un jugador, perdona, espera, un jugador, ¿cuántos equipos puede integrar? ¿De cuántos equipos puede formar parte un jugador? A ver, ¿qué es lo que nos dice? Sergio, el enunciado nos dice, es necesario saber la fecha en la que cada jugador se integra en un equipo, pudiendo ocurrir que el mismo jugador esté en periodos distintos en el mismo equipo. Entonces, ¿un jugador, en cuántos equipos puede estar como mínimo? ¿Nos han dicho alguna restricción? Que tengas que saber la fecha cuando lo integras, no quiere decir que obligatoriamente tengas que saber en qué equipo está. O sea, en principio cero y por máximo N. no nos han dicho nada, o sea, sabemos que el mismo equipo, o sea, que el mismo jugador puede estar en equipos, ¿vale? Pero nos han dicho que obligatoria, o sea, tendrían que habernos dicho para que vosotros veáis cuando hay una, un uno. No se guardará información de jugadores de los que se desconozca al menos un equipo en los que ha jugado. Eso es poner un uno. Pero si tú puedes guardar información de Ronaldo por Ronaldo, aunque no sepas en qué equipos ha jugado, eso es un cero. O sea, porque tú guardas información del jugador. Ahora, lo que te dicen es que quieres poder guardar, ¿vale? Es necesario saber la fecha en la que cada jugador se integra en un equipo. Luego, la fecha, ¿dónde va? La fecha en la que un jugador juega o forma parte de un equipo, ¿dónde va? ¿Es de jugador, es de equipo o de quién es? Tú lo metería a Sergio y es donde tiene que ir. O sea, no es ni del jugador ni es del equipo, es la fecha en la que el jugador entra a formar parte de ese equipo, ¿vale? Luego es un jugador, forma parte, ¿vale? Integra un equipo, ¿vale? Y ahora yo os digo, ¿es verdad que el enunciado dice que el mismo jugador puede formar parte del mismo equipo en fechas distintas? ¿Vale? Que Ronaldo está en el Madrid, que Ronaldo se va a la Juve, que Ronaldo puede volver al Madrid y que quiero guardar, ¿vale? Esa fecha. Si yo quiero guardar esa fecha, ¿cuál es la única manera de tener las dos fechas? Porque ahora mismo cuando hay una relación entre dos conjuntos, un equipo y un jugador, ¿vale? Pueden estar relacionados muchas veces, pero el atributo solo va a una. Solo se guardaría la última. Si tú quieres que la fecha se guarde de las distintas veces que tú guardas Real Madrid con la Juve, ¿qué es lo que tiene que pasar? Porque Real Madrid o sea Real Madrid con la Juve. Ronaldo con la Juve el año que fuera, ¿vale? Si Ronaldo luego y Ronaldo con el Real Madrid el año que fuera. Si Ronaldo vuelve con el Real Madrid, tú solo podrías guardar una tal como está el enunciado. Si tú quieres guardar las dos, la única manera que te queda es que tú subrayas esa fecha. y entonces ahora puedes guardar todas las fechas o sea cada vez que aparece Ronaldo con el Real Madrid que en puro rigor esa tupla solo puede aparecer una vez porque si no estaría repetido en cuanto le pongo la fecha como clave ya puede aparecer Ronaldo con el Real Madrid más de una vez porque cada vez aparece con una fecha distinta. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Lo veis? O sea cuando puede ocurrir que una entidad se relacione con la otra entidad en una relación N a N ¿Vale? Más de una vez y quiero guardar esas ocurrencias la fecha en la que han ocurrido la fecha tiene que ir subrayada solamente en ese caso ¿Vale? En otro caso la fecha va ahí pero la fecha no tiene por qué o sea no tiene por qué subrayada ¿Vale? Y esto sería una relación N a N Que no tenemos por qué ponerlo pero bueno lo pongo para que lo veáis ¿Hasta ahí todo perfecto? Pues venga seguimos leyendo Información de su capitán Es un jugador del equipo El capitán varía en el tiempo pero no se quiere guardar la información histórica o sea solo quieres saber un snapshot del momento una foto del momento es como ahora mismo el capitán del Real Madrid es Sergio Ramos o bueno yo no sé quién es y el capitán del Barça es Messi lo que quien sea ¿Vale? que mañana es otro que mañana es otro pues mañana guardo el que sea solo uno ¿Vale? y recordar el capitán y recordar el capitán es un jugador luego puedo poner más entidades por esa frase ¿Pondrías más entidades? si el capitán es un jugador si el capitán es un jugador no, no porque ya tenemos todas las entidades no nos están hablando más entidades ¿Qué es lo que tiene? o sea Sergio Ramos es el capitán del Real Madrid ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace eso? es una relación ¿No? de Sergio Ramos con el Real Madrid ser capitán y Messi es el capitán bueno que yo no sé si son esos del Barça ¿Vale? luego eso ¿Vale? es una relación que mantiene un jugador con el equipo ¿Vale? luego todos veis que ser capitán es una relación que yo tengo entre jugador uy es capitán ¿Vale? es capitán es capitán un jugador de un equipo y ahora cuando ponemos la cardinalidad fijaros que digo de un equipo ¿Cuántos capitanes tiene? ¿Un equipo cuántos capitanes tiene? en un momento determinado porque no quiero guardar el histórico en un momento determinado ¿Un equipo cuántos capitanes tiene? pues o ninguno o uno ¿No? ¿El silencio? y ahora un jugador puede ser capitán a ver si estamos asumiendo porque como no sabemos qué tipo de torneo es y no nos han dicho nada el mismo jugador podría ser al tiempo capitán de ninguno o podría ser de muchos porque no nos dicen nada en contra ¿Vale? no nos dicen que un jugador al tiempo no pueda estar en más de un equipo luego esto sería una relación uno a n uno por aquí n por aquí ¿Entendido? Habría otra opción y es que aquí pusiéramos en la relación integra que tuviéramos un atributo que dijera es capitán sí o no ¿Vale? la cuestión es que fijaros cuando ese atributo se queda vacío no sabemos si es no es capitán no lo hemos rellenado o que ha pasado ¿Vale? o sea que en realidad la relación buena es esta ¿Vale? o sea que lo otro sería una posibilidad podríamos hacerlo pero es más correcto hacerlo así como lo estamos haciendo ¿Vale? ¿El silencio es que no lo entendéis o que si lo estáis entendiendo? Vale bueno pues entonces seguimos genial bueno pues entonces seguimos información de su entrenador supondremos que el conjunto de entrenadores y jugadores es disjunto o sea estamos asumiendo que los entrenadores es otra entidad ¿No? porque está diciendo que los entrenadores y los jugadores son disjuntos luego son una entidad distinta de todos los entrenadores sabemos su código en la federación la fecha de nacimiento y fecha en la que empezaron a entrenar equipos se quiere saber todos los equipos que a lo largo del tiempo ha entrenado el mismo entrenador y puede que entre en el mismo equipo en distintos momentos del tiempo de todo equipo siempre es necesario almacenar la información de su entrenador ¿Vale? pues entonces vamos a tener los entrenadores ¿Vale? y los entrenadores como se parecen mucho a los jugadores ¿Vale? pues me voy a llevar todo esto para que no tenga que estar es lo bueno de no estar en la pizarra que puedo hacer control C control V ¿Vale? entonces lo que tengo es que tengo entrenadores ¿Vale? tengo entrenadores y estos entrenadores hemos dicho que tienen a ver código de la federación fecha de nacimiento me falta la fecha en la que comenzaron a entrenar equipos fecha comienzo imaginar que como os digo igual me querían decir en lugar de fecha de comienzo me hubieran dicho quiero saber la antigüedad de todos los entrenadores o sea se tendrá que almacenar la antigüedad de todos los entrenadores quiero saber la edad de todos los entrenadores pues eso son las fechas que yo estoy poniendo me permitirían calcular todas esas antigüedades ¿Vale? que en realidad es lo que me van a pedir o sea no cuántos lo que quiero saber no es en qué año comenzó Zidane a entrenar sino cuántos años lleva Zidane entrenando equipos posiblemente o cuántos años lleva Zidane en el Real Madrid pues eso lo sé porque sé la fecha en la que comenzó a entrenar al Real Madrid ¿Vale? Bien entonces y fecha de comienzo y ahora esto por aquí supongo que también tenía el nombre ¿No? que yo me lo he inventado pero supongo que tengo el nombre ¿No tiene nombre en los entrenadores? Bueno se lo vamos a poner porque bueno pues tampoco pasa no nos molesta ¿Vale? no viene denunciado vamos que si queréis se lo quito pero vamos que se supone que vamos a guardar el nombre ¿Vale? supongo que os lo quité para que no tuvierais que poner tanto por aquí ¿Vale? entonces dice y se quiere saber los equipos que a lo largo del tiempo un entrenador ha entrenado con lo cual lo que tengo que tener ¿Vale? es que quiero tener pues nuevamente ¿Vale? quiero saber cuando entrena quiero saber cuando entrena un equipo que estos se entrenan a un equipo ¿Vale? y queremos guardar la fecha ahora yo os digo ¿Es verdad que el mismo entrenador puede entrenar al mismo equipo en distintas fechas y queremos guardar todas las fechas? fijaros que lo dice esta frase se quiere saber todos los equipos que a lo largo del tiempo ha entrenado el mismo entrenador y puede que entre en el mismo equipo en distintos momentos del tiempo ¿Vale? luego sí luego entonces la fecha pasa como en la fecha de integran que la fecha tiene que ir subrayada ¿De acuerdo? y ahora vamos a ver a poner las cardinalidades de esta relación ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale entonces vamos a poner las cardinalidades y entonces para poner las cardinalidades ¿Por qué no me sale el texto? Bueno Vale entonces vamos a ver ¿Un entrenador entrena a cuántos equipos? ¿Un entrenador a cuántos equipos entrena? ¿Qué es lo que me dice el enunciado? ¿Me ponen una restricción de que como mínimo tenga que entrenar a uno? No luego como mínimo N y sabemos que a lo largo del tiempo bueno que puede entrenar N con lo cual 0 N ¿Vale? Ahora yo os digo ¿Un equipo como mínimo cuántos entrenadores lo entrenan? Mirad la frase última del bullet point dice de todo equipo siempre es necesario almacenar la información de su entrenador y ahora yo os digo ¿Un equipo como mínimo cuántos entrenadores tiene? Al menos uno ¿Vale? Luego al menos uno y luego pues es verdad que a lo largo del tiempo pues va a tener N pero siempre al menos uno ¿Vale? Luego ahí ya lo tenemos clarísimo Bueno, pues esta parte ya parece que la tenemos feliz Vale, más información Además vamos a almacenar información de los torneos en los que participan los equipos Todos los torneos tienen un nombre un código y una descripción Los torneos se celebran cada año y en la edición de cada año que la identifica ¿Vale? Es necesario almacenar bla 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 ¿Vale? Vale, y ahora yo os digo ¿Qué necesito poner ahí? A ver ¿Cuántas entidades me salen ahí? Una Dos Ninguna Tres Veintisiete Ay, no se me mueve muy mal ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Todo el mundo ve dos? ¿Todo el mundo ve dos? ¿Por qué hay dos? O sea, ¿cuáles son las dos que hay? Pues está claro A ver Aunque se quede un poco feo ¿Vale? Es porque esto no es Me voy a traer el equipo para que Estoy intentando A ver para qué le he puesto el juego que ahora no me gusta Vale Bueno, pues así Es que estoy intentando que ahora veáis bien el equipo ¿Vale? Entonces tenemos el equipo Entonces nos han salido dos Torneo y edición de torneo ¿No? Es lo que nos sale ¿Sí? Todo el mundo ve torneo y edición de torneo es como la liga es como Roland Garros es como yo que sé Bueno, pues como las olimpiadas o como sí, como los Juegos Olímpicos como la Champions como lo que sea como el Mundial de Fútbol ¿Vale? Entonces tengo el torneo ¿Y quién es la débil? ¿El torneo o la edición del torneo? La edición de torneo es la débil ¿Vale? No sé para qué lo cambio Vale, entonces Esta me la cargo porque lo que quiero no es una normal sino que quiero Edición de torneo Dime ¿El qué? ¿Las condiciones? ¿Qué condiciones? O sea, no te entiendo No te entiendo las condiciones O sea, me hablas de las ediciones O sea, me estás hablando de las ediciones o me estás hablando de lo anterior O sea, dices ¿Las condiciones? ¿Qué condiciones? O sea, ¿sólo se subraya? No, no A ver, esto O sea, los atributos de la relación no se subrayan nunca Los atributos de la relación no se subrayan nunca Solo se subrayan en este caso O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es casualidad? Que en este caso los estamos subrayando siempre ¿Vale? Solo se subrayan Diego Las fechas O sea, normalmente no se subrayan nada Y solo ocurre que cuando hay un histórico pero no siempre que hay histórico Cuando en el histórico ocurre que una misma entidad se puede relacionar con la otra en distintos momentos del tiempo y quiero guardar ambas dos entonces lo tengo que pintar O sea, entonces lo tengo que subrayar Si no, no O sea, es que muchas veces en el histórico no se puede dar que una entidad se vaya con la siguiente otra vez ¿Vale? O sea, es solo cuando ¿Vale? O sea, que los atributos normalmente lo que pasa es que no se subrayan O sea, porque de hecho las entidades las relaciones no tienen atributos O sea, si no se subraya la fecha lo que se quiere decir es que solo se puede guardar una O sea, a ver Claro, o sea si tú tienes dos entidades dos, tres pero vamos vamos a poner con el binario tú tienes dos entidades entonces ellas dos o sea, lo que no tienen las relaciones son código identificador porque quien lo identifica son las ocurrencias de las entidades ¿Vale? O sea, porque tú tienes un elemento de un conjunto que se relaciona con el otro elemento del otro conjunto ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que eso puede ocurrir una vez pero si eso puede ocurrir más de una vez a lo largo del tiempo y quieres guardar las dos lo que hace es que quien identifica la una de la otra ¿Vale? Quien lo identifica es la fecha Entonces, por eso la fecha y día ¿Vale? Subrayada Pero es un caso o sea, solamente en ese caso Luego, las relaciones que he dicho antes no pueden tener atributos las relaciones pueden tener todos los atributos que quieran Lo que no van a tener nunca ¿Vale? Lo que no tienen es que las relaciones no tienen identificación porque las relaciones su identificación viene dada por las ocurrencias de los elementos de los conjuntos que participan en ellas ¿Vale? Eso es lo que ocurre ¿Vale? Pero ya os digo esto de que vaya el atributo subrayado normalmente es la fecha podría ocurrir que fuera otro normalmente es la fecha lo que identifica esa duplicidad ¿Vale? Y ocurre no siempre o sea, no porque yo diga histórico va la fecha subrayada porque muchas veces como os digo en el histórico no puede ocurrir que dos se relacionen más de dos veces ¿Vale? O sea, más de una vez con lo cual la fecha lo identifica sin necesidad de ir subrayada ¿De acuerdo? No, no se llama nada es una relación normal en la que la fecha la hemos tenido que identificar pero no tiene nombre o sea, no tiene nombre Diego eso es nada o sea, simplemente bueno, pues es más es una cosa que a mí no me gusta de diseño porque es un puro rigor marca casi casi que una relación ternaria con la fecha o sea, es que eso lo que está dándole es una entidad a la fecha muy grande pasa que como la fecha no queremos guardarla como tabla ¿Vale? O sea, esto si lo vais a mirar realmente lo que eso significa es que esa relación no es binaria no es entre entrenador y equipo es entre entrenador equipo y la fecha pero como la fecha como os digo no lo veis como una entidad entonces por eso lo ponemos como un atributo subrayado pero es una cosa un poquito fea digámoslo así ¿Vale? O sea, para mí es la cosa de diseño que rompe un poco el diseño entonces por eso quiero que lo entendáis es como cuando la fecha cobra mucha entidad en la relación tanta entidad que la identifica pues entonces tiene que ir ¿Vale? A ver, lo que tú llamas condición es la relación ¿No? Vale, o sea no condición relación o sea, podría ocurrir que el entrenador tuviera una fecha a ver si el atributo está en entrenador solo va con el entrenador y es característica del entrenador independiente de la relación No si es del entrenador es del entrenador el apellido del entrenador es del entrenador y es independiente de que haya equipos de que los entrene o de lo que quiera que sea la fecha en la que comienza a entrenar equipos es la fecha en la que comienza a entrenar equipos y es independiente de los equipos ¿Vale? o sea, es que tú de repente apruebas y dices a partir de ahora puedes empezar a entrenar equipos ¿Vale? Tu nombre tu código son independientes del resto de entidades que están ahí cuando algo depende de otra entidad ¿Vale? por la cual tú estás relacionado eso tiene que ir como atributo de la relación ¿Vale? O sea, el color con el que Djokovic se enfrenta a Sissipas o a quien sea ¿Vale? No es un atributo de Djokovic es un atributo del enfrentamiento O sea, una cosa es el color de pelo mío y otra cosa es el color de pelo que me puse para dar clase hoy Pues entonces si es el color que me puse para dar clase hoy no es mi color de pelo es un atributo de la relación ¿Vale? O sea, hay que ver qué es mío y qué es de la relación Si varía o sea, y varía por la relación entonces va en el rombo Si no varía y va siempre con el individuo pues entonces va en el rectángulo ¿Vale? O sea, que eso es algo que sí que a veces lo dudáis pero que es así o sea, que es que hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Entonces, bien vamos entonces a poner ya las características de torneo y edición de torneo y sí, preguntar todo lo que os surja porque a ver que yo entiendo que yo estoy haciendo el ejercicio pero que muchas cosas no saldrían así de principio lo que pasa es como lo hago yo Bien, entonces dice Los torneos son los que participan los equipos Los torneos tienen un nombre un código y una descripción Bueno, pues nombre código y descripción Bueno, aquí es que como estoy un poco vaga para hacerlo más rápido pues código nombre y descripción Tienen los torneos ¿Vale? Los torneos se celebran cada año y en la edición de cada año que la identifica el año de celebración es necesario almacenarlo con la edición de torneo la identifica el año de celebración ¿Vale? Entonces yo tengo que poner un atributo de los de identificación que es quien identifica la edición de torneo hemos dicho que es el año Ahora esto ¿Dónde está la doble? Esto ¿Vale? Decimos que un torneo es edición Sí, muy bien Ahí Ahí Vale Entonces ¿Un torneo cuántas ediciones puede tener? Espera Es que no he juntado el año todavía ¿Un torneo cuántas ediciones puede tener? N O sea Un torneo puede tener N O sea 0 o N ¿Vale? Yo y el texto no estamos peleados Vale Pues entonces un torneo puede tener o 0 o N Ahora U 0 o N Ahora una edición de torneo lo es ¿De cuántos torneos? Siempre Porque depende de la identificación ¿De cuántos torneos puede ser una edición de torneo? La liga 2018 ¿De cuántos torneos lo es? Pues de uno y solamente uno De uno y solamente uno O sea siempre es una relación N a N Siempre es una relación N a N ¿Vale? O sea N a N 1 a N Estoy yo bueno ¿De acuerdo? Vale Vamos a guardar qué información vamos a tener Es necesario almacenar la información de los torneos en los que participan los equipos ¿Con quién pongo la relación? ¿Los equipos con torneo o los equipos con edición de torneo? En puro rigor Y aquí es según lo que dice el enunciado ¿Vale? O sea es como decir el Real Madrid y lo que estamos guardando ¿Vale? Es que estoy guardando información de que el Real Madrid participa en la liga en la Champions y en yo que sé el torneo de naciones Luego si eso es lo que estoy guardando ¿Con quién tiene relación? ¿Con torneo o con edición de torneo? Si eso es lo que estoy guardando estoy guardando con torneo O sea si yo lo que estoy guardando es que el Real Madrid juega en la liga o juega o juega en en la Copa de Europa o juega en la en el equipo de naciones yo no estoy diciendo año ninguno Digo mi equipo siempre va a estar inscrito y solo va a jugar en estos tres torneos O sea en puro rigor tal como está esa frase sería el equipo con torneo O sea lo veis porque dice vamos a almacenar la información de los torneos en los que participan los equipos Ahora cosa distinta es el detalle O sea es como si yo digo vamos a guardar información de las asignaturas de las que está capacitada para impartir los profesores Entonces yo estoy capacitada de impartir bases de datos análisis de datos y lo que quiera que sea ¿vale? Imaginaros y es independiente del año Cosa distinta es qué asignaturas ha impartido Ernestina cada año pero yo estoy capacitada para dar unas asignaturas que es independiente de las ediciones ¿lo veis que es información distinta? Luego los equipos es como esto es como pueden participar o han decidido participar o sea que no es en donde ¿vale? Entonces pues se inscriben o participan ¿vale? Participan en torneos Bueno pues a ver este 1-1 que se me ha ido este 1-1 es de ahí ¿vale? Entonces ¿un equipo participa en cuántos torneos? Pues un equipo participará en 0 o en n porque nos dice que al menos guardemos un torneo del que puede participar ¿vale? En un torneo participarán ¿vale? En un torneo participarán de 0 a n equipos Luego esta relación Esta relación es n a n Ahora ¿qué más voy a guardar? Además quiero guardar la información de los partidos jugados en cada torneo Entonces hay aunque está diciendo en cada torneo los partidos veis que ya no son de cada torneo que eso es como cuando yo imparto imparto ¿vale? asignaturas ediciones de asignaturas Dice que cada partido jugado se tiene que almacenar el identificador la fecha y la información de los equipos que participaron en el partido la puntuación la puntuación que sacaron de tal forma que se pueda saber quién gana cada partido ¿vale? pues entonces ¿de cuántas entidades nos han salido aquí? yo quiero saber los partidos ¿no? ¿todo el mundo un identificador un identificador tiene una fecha todos los torneos no todos los torneos no de cada partido jugado se tiene que almacenar un identificador la fecha y la información de los equipos que participaron en el partido eso muchas veces no lo dicen ¿qué nos dicen? y la lista de equipos que participaron en el partido ¿y esa lista de equipos que participaron en el equipo ¿qué es? ¿yo puedo poner un atributo lista? ¿qué es la lista de los equipos que participaron en el equipo? la lista de los equipos que participaron en el equipo o sea en el partido son ¿no? pues que un partido o sea, en un partido participa participa ¿vale? esto es la lista, la relación es la lista una relación NAM siempre es una lista aquí tienes la lista de entrenadores del equipo, aquí tienes ¿qué hace este tributo aquí? aquí tienes la lista de equipos que participan en un torneo ¿vale? ahí tienes la lista de jugadores de un equipo entonces los partidos los juegan ¿vale? equipos participan los equipos ¿vale? entonces como dice a ver, de cada partido jugadores tiene el identificador, la fecha y la información de los equipos que participan en el partido y la puntuación que sacaron, o sea, tú quieres saber la puntuación que ha sacado un equipo en el partido ¿vale? ¿dónde va la puntuación? ese atributo la puntuación del equipo del partido o de la relación o sea, imagínate el Real Madrid saca 5 ¿de quién es ese 5 que saca el Real Madrid? es de la relación que vosotros siempre lo veis como información del partido porque ponéis aquí el 3-2 o el 2-0 o el 1-0 lo que sea del partido pero lo que estoy guardando para poder tener ese 2-3 o lo que quiera que sea es que yo tengo qué puntuación ha sacado ¿vale? cuántos goles ha metido si fueran goles ¿vale? entonces aquí tengo la puntuación porque imagínate que esto es pachis vale entonces esto es la puntuación entonces tú tienes la puntuación que cada equipo saca en el partido imagínate que es un que es un partido a 10 pues la puntuación de cada uno de ellos con lo cual al final tendrás la regla de juego que tengas la aplicarás y dices bueno, el que saca más y que no sé qué es el que gana pues con las puntuaciones yo ya lo puedo sacar ahora tengo que sacar tengo que sacar la relación entre partido y equipos entonces un partido ¿cuántos equipos lo juegan? como no se han dicho nada ¿cuántos partidos lo juegan si no nos han dicho nada? 0-N ¿no? como no nos han dicho nada 0-N y ahora un equipo juega pues como no nos han dicho nada ¿cuántos participan? ¿cuántos? pues en 0-N ¿no? porque no nos han dicho nada y cuando no nos dicen nada pues 0-N con lo cual la relación es N-A-N acordaros ¿puede una relación 1-A-N tener atributos? recordad no solo las relaciones N-A-N pueden tener atributos porque si no ¿vale? es que o están mal los atributos o está mal la relación luego porque las relaciones N-A-N puede tener esa puntuación aquí si la relación fuera 1-A-N algo está mal o las cardinalidades o el atributo ¿vale? entonces lo que queremos es saber los partidos jugados en cada torneo luego me falta por poner la información ¿no? de que un partido se juega entonces veis que el partido particular no se juega en la liga un partido particular ¿vale? con una puntuación con no sé qué todo eso se juega en una edición de torneo ¿vale? entonces un partido se juega en cuantas ediciones de torneo daros cuenta que un partido tiene una identificación o sea cada partido jugado lo identifican que no es Barcelona-Real Madrid que todos los años hay un clásico no es os dais cuenta que tiene un identificador único con lo cual un partido se juega en cuantas ediciones el Barcelona-Real Madrid del 2020 es el Barcelona-Real Madrid del 2020 solo se juega una vez ¿vale? o cero o una y cero por si es que decimos que un partido y puedo guardar información del partido sin haber guardado la edición del torneo en la que se ha guardado ¿vale? vale y una edición de torneo en una edición de torneo perdón ¿cuántos partidos se pueden jugar? pues hombre se supone como no se han dicho nada o cero o n ¿no? luego la relación la relación es uno a n y muy bien porque no tiene atributos porque si no tendríamos un problema ¿vale? vale ¿qué más nos dice el enunciado? ¿alguien me habla? Diego Diego dime que no te oigo a ver vamos a ver si hay alguna relación que podemos eliminar porque efectivamente hay un ciclo ¿vale? entonces a ver para poderla quitar tenemos que decir si ya tengo esa información por otro lado ¿vale? entonces a ver las ediciones y los torneos no la puedo quitar porque obviamente esa información la tengo que tener ¿vale? los partidos jugados en una edición de torneo no lo puedo quitar porque son de la edición de torneo ahora la única que podría quitar es bueno participa tampoco porque perdería la puntuación ¿lo veis? con lo cual la única que puedo quitar ¿vale? es participan ¿veis? es que la única que podría bueno es que encima aquí he puesto participan esto no puedo ponerlo dos con el mismo nombre no se pueden llamar igual ¿vale? voy a llamarle a esta de otra manera equipo o sea esto no que encima si no os confundís equipo participa torneo entonces esta es la que a lo mejor podríamos eliminar ¿vale? entonces yo os digo os hago la pregunta ¿los torneos en los que participa un equipo que es lo que nos dice esta ¿vale? son los torneos que tienen ediciones que han jugado partidos en los que ese equipo ha participado entonces aquí depende de la semántica que le tengáis aquí fijaros porque si esta os acordáis que si esta es como lo que yo os decía de asignaturas para las que una profesora está capacitada ¿vale? si tú quieres la lista de capacitación de asignaturas tú puedes tener las asignaturas en las que yo estoy capacitada aunque no haya impartido clase nunca entonces tú si esto es lista de los equipos en los que tiene pensado participar no la podrías eliminar si eso es los equipos o sea los torneos en los que ha participado la puedes eliminar porque te das cuenta que los torneos en los que ha participado son efectivamente los torneos de los que hay ediciones en los cuales ha jugado partidos ¿os dais cuenta? o sea depende de la semántica de esta que tengo aquí que es verdad que no estaba muy identificada en el enunciado entonces si esto es repito si esto es torneos en los que a lo largo de la vida ha participado esto la podéis quitar porque esto es lo mismo que esto porque es los torneos de los que ha jugado partidos básicamente si esta lo que significa si el equipo par torneo lo que significa es donde tiene pensado participar no porque eso tú puedes tener pensado participar en torneos en los que nunca has jugado entonces estarías perdiendo información ¿vale? o en los que te gustaría jugar o en los que entonces no la puedes quitar pero si en puro rigor son en los que ha participado esa entidad esa relación la podrías quitar porque no es que la la podría quitar es que la tendrías que quitar porque sería redundante y podrías tener que dependiendo de por donde hicieras la consulta te devolviera información distinta porque tú no hubieras rellenado bien la relación de arriba ¿vale? o sea que ahí habría una redundancia que habría que quitar con lo cual apuntarlo si eso es torneos en los que ha participado sobra esta relación esta ¿vale? en cualquier caso sobraría no a edición torneo con seguridad sobra a edición torneo con seguridad sobra porque con edición torneo es tú no tienes previsto participar en la liga del 2018 o te gustaría o sea tú tienes previsto participar en la liga en no sé qué con la edición ya es una cosa que parece que ahí sí que parece no completamente de que es donde has participado entonces en las ediciones en las que has participado es en las que has jugado partidos o sea si fuera con edición de torneo yo ahí sí que no la vería porque digo o sea aquí todavía con torneo digo a lo mejor la semántica no en los torneos que ha jugado sino en los que tiene previsto jugar los que le gustaría jugar etcétera etcétera pero si no está en puro rigor o sea la podemos hasta quitar tal como está la frase almacenan información de los torneos en los que participan los equipos para mí tal cual daros cuenta que es el mismo verbo participar que es el mismo que tenemos puesto en partido o sea tal cual yo creo que lo mejor fijaros es quitarla o sea así estaría mal así no habría redundancia así ni con edición ni con torneo ni con nada así tal cual si esa información la dejamos tal como dice el anunciado que os participa o sea en menos que como os digo intención de participar gusto por participar en ese caso sí porque estaríamos poniendo información extra pero si no yo la quitaría vale a ver esto no es algo que os suspende tampoco porque ahí hay bastante interpretación vale con lo cual bueno pues ahí yo corregiría dependiendo de cómo hubierais interpretado de acuerdo os lo digo para que no os pongáis luego de que hay por Dios que por esto suspendo cuando yo estoy corrigiendo me doy cuenta cómo se ha interpretado un enunciado porque una cosa lo que yo pienso que es la solución y luego cómo son las soluciones que ponéis hombre una cosa que está mal está mal vale alguien que me pone como atributo lista en el partido de lista de equipos eso está suspenso sí pero porque es una barbaridad pero eso no es interpretar cosa distinta es que alguien haya podido interpretar vale pues esa entidad o sea esa relación de otra manera vale bien entonces dice por aquí yo creo que tenemos todo puesto y hemos quitado esta porque esa frase nos sobraba vale entonces dice estadio en el que se juega el torneo identificador nombre y ciudad donde se encuentra vale e información del equipo ganador del torneo vale bueno pues vamos a empezar con el estadio entonces el estadio es una entidad no y de esto queremos saber identificador del estadio o sea tenemos ah no este no este es un identificador vale tenemos el identificador nombre y ciudad donde se encuentra vale si la ciudad de la ciudad solo voy a guardar el nombre vale la ciudad no es entidad o sea si yo voy a guardar solamente el nombre del estadio y como os digo la ciudad pues entonces la ciudad podría ser un atributo cosas distintas que me dijeran identificador de la ciudad provincia de la ciudad donde se encuentra la ciudad país donde se encuentra la ciudad bueno pues ahí entonces ya obviamente que necesito poner vale más información pero si de la ciudad no tengo más información esto es todo lo que tengo vale y ahora dice estadio en el que se juega el torneo a ver aquí tenemos otra vez la duda entonces si un torneo siempre se juega en el mismo estadio independientemente de la edición pues entonces esto sería una entidad o sea una relación que habría entre un torneo Roland Garros o lo que sea se juega por donde se juegue vale juega no a ver porque ya tengo torneo juega es que no puede haber en relaciones ni entidades con el mismo nombre por eso estoy cambiándole el nombre que antes tenía vale entonces un torneo se juega en cuantos un torneo se juega o en cero o en uno digo en cero porque no dice que no pueda haber información de torneos de los que se desconozca el estadio donde se ha jugado vale y ahora ahora en un estadio se juegan pues como no dice nada entiendo que se pueden jugar más de un torneo ¿no? cero n luego la relación sería uno a n muy bien porque no tiene atributos no tiene de nada vale luego esto está perfecto vale hasta ahí perfecto y ahora dice que queremos guardar la información del equipo ganador del torneo vale cuál es el equipo bueno entiendo ganador del torneo será de una edición de torneo ¿no? porque no puede aquí sí que el torneo quien gana un torneo si es que no puede ser el ganador de la liga será ser ganador de la liga 2008 de la liga 2020 porque no puede ser el ganador de ¿sabes? o sea que entiendo que aquí sí que no podemos hablar de un ganador de un torneo sin hablar de un año porque no tiene sentido ¿no? y ahora yo os digo para poder guardar esa información si el ganador del torneo es el que más partidos ha puntuado el que no sé qué la información ya está en la base de datos ¿vale? porque os dais cuenta que ya tenemos la puntuación si el que gana depende de algo más que fuera la puntuación tendríamos que ponerlo pero si no ya lo tenemos porque no os dais cuenta que yo tengo para cada partido la puntuación que cada equipo ha sacado es como la fecha de nacimiento y la edad que ya está porque ya tengo información suficiente para poderlo calcular ¿lo veis? o sea no tendría por qué poner quién es el ganador porque ya lo tengo ¿vale? si lo quisiera poner podría soluciones que tendría en juega ah no en juega no puedo ponerlo porque es una relación 1 a n ¿vale? con lo cual no podría ponerlo tendría que poner una relación igualita a 1 a n que sería gana o sea sería como esta solo que sería aquí gana y entonces yo digo que un equipo ¿vale? gana una edición de torneo eso sería pero veis que se genera un círculo o sea que se vuelve a generar una redundancia y es porque repito si el ganador el equipo ganador del torneo es el equipo que ha participado en partidos con la puntuación máxima con más de no sé cuánto me da igual la cuenta que haya que hacer ¿vale? entonces yo esta información la podría quitar como digo ¿lo veis todos? ¿cómo sería redundante que nos pasa como con el otro porque aquí se nos forma un ciclo? ¿sí? con lo cual en puro rigor a mí me gusta esa solución más así sin esa porque eso nos generaría una redundancia ¿todo el mundo entendido? ¿cómo nos queda ahora? ¿sí? ¿entendido? ¿alguna duda? si no hay duda empezamos a hacer otro ¿vale? ¿empezamos con otro? pues venga quito este y vamos a empezar a ver dime ¿por qué decimos qué torneos por qué edición de torneos es dependiente en identificación? o sea ¿no entiendes por qué edición de torneo es dependiente en identificación de torneo ¿eso lo que no entiendes? vale o sea pero entonces tú lo que quieres es no tener dos entidades y tener una única ¿vale? te lo voy a poner con una única y todo el mundo lo ve pero no no se supone que lo hace a ver lo que Gonzalo nos está diciendo es que yo en lugar de tener edición de torneo y torneo yo tenga una única entidad ¿entiendes o no? que se llame torneo ¿vale? si yo esto es no tengo edición de torneo entonces tú tendrías siempre que tú dices bueno no pasa nada le pongo como atributo edición de torneo o sea le pongo que tiene un código ¿vale? que es su año ¿no? ¿vale? y el nombre ¿no? y haces que el nombre la liga sea también identificador ¿no? tú lo que quieres es esto ¿no? Gonzalo con esto yo ya estoy diciendo o sea identifico al torneo liga 2018 liga 2019 ¿no? ¿sí? ahora yo te digo perfecto y ahora yo te digo fíjate hay información que es de la liga independientemente del año ¿verdad? la liga aquí hemos puesto muy pocos atributos del torneo pero la liga tiene mucha información que es solo del torneo independientemente del año ¿vale? las reglas el número de equipos que pueden participar las horas a las que se juega ¿vale? y ahora yo te digo eso tú lo tendrías como atributos aquí imagínate o sea es que claro si no ponemos atributos no lo vas a entender ¿vale? imagínate reglas de juego lo que fuera ¿vale? lo que sea las reglas las horas a las que se juega yo que sé por poner algo ¿vale? no te voy a poner más y con dos ya me vale horas y ahora yo te digo cuando tú tuvieras fíjate ¿es verdad que las reglas del 2018 y las reglas del 2019 son las mismas? las horas a las que se juega si estamos hablando que son cosas del torneo independientemente del año ¿vale? las reglas las horas serían las mismas ¿no? entonces ahora tú tendrías que para la liga 2018 tendrías que guardar las reglas y las horas para la liga del 2019 las reglas y las horas para la del 2020 las reglas y las horas mil veces o sea todo lo que guardaras si en lugar de ser el torneo es la asignatura ¿vale? tienes que guardar que base de datos del 2019 tiene tres créditos tienes que guardar que base de datos del 2018 tiene tres créditos tienes que guardar que base de datos del 2020 tiene tres créditos y así sucesivamente ¿vale? ¿quién te asegura a ti que el número de créditos de todas las bases de datos siempre se ha guardado a tres? ¿básicamente nadie? ¿porque no te das cuenta que ni las reglas ni las horas dependen del año? como no dependen los créditos del año dependen solo y exclusivamente del torneo o solo y exclusivamente de la asignatura con lo cual tú estás generando una duplicidad innecesaria y con esa duplicidad estás generando una inconsistencia o sea uno de nuestros problemas era y me alegra que Gonzalo haga esta pregunta porque no sé porque o sea entiendo que a muchos se les ha ocurrido porque Ernestina no pone una única entidad en lugar de dos bueno pues no puedo poner una única entidad por esto que os estoy diciendo porque uno de los problemas que yo quería era la independencia la independencia por lo que yo no pongo nombre y apellidos todo junto pero la otra que yo quiero va a ser datos en las que no haya duplicidad y aquí estoy generando una duplicidad innecesaria si yo repito mil veces la información mil siete o sea con que la repita dos vale la información de la asignatura nadie me asegura que la primera vez que la guardo y la segunda va a ser la misma con lo cual yo pregunto los créditos de base de datos y claro como me dicen de cuál de la de 2020 o de la de 2021 y dice pues dame de una pues una vez me dan tres y el año siguiente que alguien se había equivocado y dice pues no lo tengo guardado o tengo cinco porque quien te asegura que esa información no ves que solo se tiene que guardar una vez las reglas de juego de la liga solo se tienen que guardar una vez con la liga el número de créditos de cada asignatura solo se tiene que guardar una vez cuando das de alta la asignatura pero no por cada edición de asignatura ¿lo entendéis ahora? Gonzalo tú que lo preguntabas o sea no quiero duplicidad y esto me genera tanta duplicidad me genera duplicidad de los atributos porque hay atributos que no dependen del año que es independientemente del año esa información tú la tendrías como con el modelo y el coche ¿por qué guardamos información del modelo y del coche y no pongo solo una entidad que sea coche y cada vez que hago un coche pongo toda la información del modelo? porque estarías guardando la información del modelo ¿vale? con tantos coches como estuvieras generando ¿y quién te asegura que toda la información en todas las copias de un coche del modelo se iba a poner idéntica? vamos no es que te lo asegures es que con seguridad va a estar mal porque si es que la duplicidad en cuanto hay dos copias ya ¿no habéis visto en cuanto tenéis de un fichero dos copias que ya hay problemas? pues imaginaros cuando no hay dos sino que hay todos los coches que se pueden producir de un Volkswagen Polo este año o sea lo veis que el separar en entidades recordarlo siempre todos los atributos que yo pongo en una entidad tienen que depender solo y exclusivamente de la clave o sea del atributo que hemos subrayado dependen de la clave y únicamente de la clave o sea si dependen de algo como aquí que dependen solamente de parte de la clave y no de toda la clave entera pues mal va la cosa ya ya es que tienes dos entidades dentro de la misma que es lo que ocurre aquí o sea las reglas y las horas dependen del año y del nombre no dependen solo del nombre con lo cual es que hay una subentidad dentro de esa entidad o sea estamos haciendo el diseño para que cuando pasemos a modelo relacional nos quede un diseño que es consistente coherente que evita independencia que evita o sea que evita dependencia perdón o sea todos los problemas que vimos con la arquitectura en si es par eso siempre y cuando que hagamos el diseño entidad de relación bien si lo hacemos mal pues obviamente rompemos consistencia rompemos dependencia rompemos o sea rompemos todo y entonces generamos una guarrería o sea que utilizar entidad de relación no es sinónimo de nos genera una base de datos bien construida nos genera una base de datos bien construida siempre y cuando hagamos las reglas del modelo entidad de relación bien ¿de acuerdo? pero muy interesante la pregunta Gonzalo porque ya os digo que estoy casi seguro que si os hubiera dejado solos la opción por la que hubierais optado es por poner solo la entidad torneo en el caso de la asignatura por poner solo la entidad asignatura y no asignatura y edición de asignatura ¿vale? porque lo percibís como una única cosa y tratamos de hacer que no repliquemos información eso es lo que estamos tratando de hacer ¿vale? ¿entendido? Gonzalo y todo el mundo ¿sí? genial pues nada poco a poco pero preguntarlo de verdad porque es que estas preguntas son interesantísimas o sea porque os soluciona todo el problema que teníais vale pues venga vamos a empezar aunque solo empecemos vale 10 minutitos y así paráis ya para poder que podáis descansar y comer venga vamos a empezar que yo creo que tenía juraría que tenía abierto otro a ver mirad el de julio de 2019 que además me parece que es más fácil bueno más fácil no lo sé o sea este torneo yo no lo veo difícil pero es verdad que como primero o sea a ver el de explotaciones es más fácil que este creo yo ¿no? porque tenía menos conceptos pues venga vamos a hacer este que tengo aquí lo está viendo todo el mundo julio 2019 ¿lo veis? a ver pues venga a ver donde tengo yo mi drawío aquí estoy esperar que voy a guardar voy a hacer uno nuevo o sea no los estoy subiendo porque entiendo que los estáis haciendo conmigo pero si queréis que suba como veis los estoy guardando con lo cual si queréis os los subo esto es julio bueno que es que muchos lo traen el propio enunciado trae vale lo estáis leyendo para que podamos empezar ya por lo menos el primer párrafo bueno como va a la vez la mía vale entonces dice si se realiza la base de datos no soporta una empresa alquiler de motos eléctricas pues vale el Eccoltra el como se llama Acciona cualquiera de las que tenemos por Madrid vamos a imaginarnos pero acordaros las reglas las que marca el enunciado porque claro todos tenemos un modelo de eso que lo estamos viendo pero es lo que nos marca el enunciado todas las motos se identifican por su matrícula y se guarda todas ellas su antigüedad calculada desde la fecha en que la compañía la adquiere y la ciudad código y nombre en la que está asignada el color y si tiene o no cargador una moto solo se le asigna a una ciudad que es necesario conocer dependiendo del tipo de moto así será la autonomía y los usuarios que la pueden alquilar de esta manera guardaremos el tipo los años de carnet necesario para alquilar una moto de este tipo y no se almacenarán en la base de datos las motos de las que no se tenga información de la tipología a ver pues venga vamos ¿cuántas entidades os salen? ¿cuántas entidades os salen? a ver ¿a todo el mundo le sale la moto? la moto como mínimo ¿no? porque tiene un montón de información si tiene la matrícula o sea que la moto tiene la matrícula con lo cual yo pongo la moto y su matrícula porque eso lo tengo claro que la tengo ¿no? de toda la moto se identifican por su matrícula y se guarda de ella su antigüedad calculada desde la fecha en que la compañía la adquiere luego ¿cuál es el atributo que guardo? fecha ¿no? en la que la compañía la adquiere porque la antigüedad no la puedo guardar porque va a ir cambiando fecha de adquisición de la compañía pero bueno bien ¿vale? y dice y la ciudad código y nombre en la que está asignada y ahora yo os digo ¿código y nombre de la ciudad son atributos de la moto o de quién? el nombre y el código de Madrid son atributos de las motos que alquiláis o de Madrid de Madrid luego el código y el nombre de la ciudad son atributos atributos de ciudad no pueden ser o sea ¿no veis que no dependen para nada de la matrícula de la moto? ¿qué depende el nombre de Madrid de la matrícula de una moto? nada con lo cual el código cuando me dan atributos de algo es que no pueden ser un atributo con lo cual el código y el nombre es atributo de ciudad no de la moto ¿vale? no se la puedo poner a la moto eso no son atributos de la moto porque no dependen del atributo identificador principal de moto para nada con lo cual pues esto y el código de aquí y entonces lo que yo digo que no dice el enunciado es que dice que una moto está asignada a una ciudad eso es lo que nos está diciendo el enunciado ¿vale? código de nombre que está asignada y el color o sea el color de la moto y si tiene o no cargador pues vale pues fácil pues el color eso sí es atributo ¿no? el color si es color el color si parece que es atributo de la moto si depende de la matrícula porque para una matrícula solo hay un color y si tiene o no cargador bueno pues ¿dónde está mi? vale y si tiene o no cargador pues cargador sí o no vale otro atributo de la moto ¿hasta ahí todo el mundo bien? ¿sí? silencio ¿qué quiere decir? Gonzalo Diego ¿todo el mundo bien? vale pues entonces dice además y terminamos el párrafo dice de esta manera guardaremos también el tipo código y nombre y los años de carnet necesarios para alquilar una moto de ese tipo no se almacena en la base de datos motos de las que no se tengan información de la tipología ahora yo os digo el tipo ¿es atributo de la moto el tipo? el tipo tiene mucha información porque el tipo dependiendo del tipo se requieren 3 o 4 o 28 años de carnet entonces si yo lo pongo como información eso de la moto cada vez que yo guardo una moto de tipo A tengo que guardar los años de carnet ¿quién me asegura que para mí motos de tipo A yo siempre pongo el mismo tipo de carnet el mismo número de años de carnet? ¿qué ocurre? que el tipo vale es una entidad tipo de moto como una cosa es mi carnet vale mi carnet de la biblioteca y otra cosa es el tipo de carnet y daros cuenta si el carnet es de alumno tiene unos días de préstamo unos días de castigo unos días de no sé qué y si el carnet es de profesora tiene unos días de préstamo unas condiciones que son distintas y eso no es del carnet no es de que Ernestina tenga un carnet o Gonzalo tenga un carnet eso es de que hay un tipo de carnet y todos los carnet de un tipo luego el tipo de carnet es más el tipo de carnet existe aunque yo no tenga ningún carnet la universidad dice va a haber tipo de carnet de profesor tipo de carnet de no sé qué y tipo de carnet de no sé cuánto luego habla de ello luego eso tiene entidad propia luego el tipo de moto yo también puedo hablar de un tipo de moto aunque yo ahora mismo no estoy viendo una moto de ese tipo luego el tipo de moto esto es una entidad y esto nos pasa muchas veces que el tipo a menos que solo digamos tipo así como atributo tipo pero si no el tipo puede ser una entidad que tiene pues un código encima aquí nos habían dado el código para ayudarnos o sea que muchas veces él dice es que no me dieron ni el código y a ver cómo se sacaba yo bueno pero vamos que cuando tiene más atributos pues ya le tienes que poner pero es que dice que tiene el nombre o sea que tiene nombre el tipo tiene nombre un código ya no lo vamos a poner en la moto o sea que ya es rarísimo que eso lo pusiéramos vale uy que guarrito vale el nombre del tipo y además tiene los años de carnet que son necesarios para conducirlo ese tipo pues años requeridos vale o sea esto es hacen falta tres años hacen falta dos años hacen falta lo que sea vale para poder conducir ese tipo de moto y ahora lo que tengo es que una moto que una moto es de un determinado tipo vale pues que una moto es de un tipo y entonces dice no se almacena en la base de datos motos de las que no se tenga información de la tipología luego una moto de cuántos tipos es de cuántos tipos es de uno y solo uno porque no se guarda la información de la moto si no tengo información de la tipología ahora de un tipo cuántas motos hay pues habrá o cero porque ya os digo que del tipo hablo independientemente de la moto pero podrá haber del mismo tipo n una moto está asignada a cuántas ciudades para terminar ya esta parte se identifican por su matrícula y se guarda su antigüedad se asigna a una ciudad que es necesario conocer luego una moto está asignada a cuántas ciudades a una ciudad que es necesario conocer luego a una y solamente a una ahora en una ciudad podrá haber de cero a n motos asignadas vale hombre dice una moto solo se asigna a una ciudad o sea que es lo que dice es que no viene vale o sea este solo se asigna a una ciudad es ese uno máximo vale lo ves Diego vale vale bueno lo vamos a dejar aquí vale porque ya veo que son menos cuatro entonces lo vamos a dejar aquí y continuamos el jueves haciendo este problema si queréis intentarlo continuar me temo que está la solución debajo con lo cual os va a ser o sea que hay veces que no me gusta poner la solución porque a ver que la veáis a mí no me importa haceros la mil veces pero el que la veáis pues ya os lleva a esa solución o sea de alguna forma pero bueno cualquier duda sabéis que estoy por Teams siempre con lo cual si es que os ponéis a hacerlo o bueno si os ponéis a repetirlo y no tenéis y os surge cualquier duda casi que mejor que un mail me escribís en Teams que yo en cuanto pueda os contesto vale o sea directamente si no queréis en el Teams de la asignatura estoy en el Teams en Ernestina.menasalvas todo el rato vale pues yo creo que lo vamos a dejar entonces aquí hay alguna duda bueno